Somos la Escuela Nacional de Control. Desde hace 27 años, somos la entidad de la Contraloría General de la República, dedicada a la formación especializada en control gubernamental y gestión pública de los funcionarios y servidores públicos del país. Ofrecemos cursos y programas en tres líneas de capacitación, enfocadas en fortalecer los conocimientos de los estudiantes, quienes participan de manera activa, aplicando los conceptos teóricos en casos prácticos, a través de simuladores y talleres, usando tecnología especializada para llevar educación profesional y de calidad a todo el Perú, a través de las modalidades presencial, semipresencial y virtual, promoviendo un aprendizaje multidisciplinario con un enfoque internacional. Contamos con una plana docente, conformada por profesionales con amplia experiencia a nivel nacional e internacional, y una sede central con una moderna infraestructura y una estratégica ubicación geográfica en la ciudad de Lima. Contamos con la maestría en control gubernamental y la segunda especialidad profesional en control gubernamental, reconocidos por la SUNEDU, enfocados en brindar las mejores herramientas para liderar los cambios que la administración pública requiere. Nos dedicamos al desarrollo académico, mediante la realización de estudios y proyectos de investigación y de innovación, contribuyendo con conocimiento para las labores de la Contraloría General de la República y las entidades públicas del país. En la Escuela Nacional de Control, promovemos la formación de profesionales que contribuyan en la mejora de la gestión pública y la administración de los recursos de todos los peruanos, trabajando por un Estado más moderno y libre de corrupción. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público.